B.J. Nafi En la playa Después de las diez y media iré a tu casa Te esperaré otra hora y media y luego tan guapa Me besarás y me volveré loco Y me amarás bajo de un toldo esta noche En la playa Quiero besarte y tu piel tan mojada de agua salada Y las tigas del caser ya se acaban Y mañana volveré Solo habrá restos de una jodata Y entre la arena encontraré Mi cartera enterrada ¡Llala! 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 El cielo ya no es azul clarito B.J. Nafi Que se está haciendo de noche Y no se oye ningún ruido Solo la música en mi coche La música que me habla de ti Que me recuerda que te has ido Quisiera estar tan cerca de ti Estoy perdiendo el sentido Estoy perdiendo el sentido En mi coche La música suena en mi coche Los besos de niño en la noche Quisiera alargarme en mi coche Quisiera estrellarme en mi coche Lejos de aquí en mi coche Lejos de aquí en mi coche En mi coche En mi coche Siempre es lo mismo Es como un espejismo Siempre la herida en el mismo sitio Es que no lo ves Es una mujer Y tus amigos Te siguen unidos Solo esperan Desprecharte en sus brazos B.J. Nafi Y ayudarte otra vez Y ya no quedan Lágrimas ni dolor Solo un vaso de cerveza Y una canción Y en cualquier fiesta Encontrarás un amor O dos o tres Los que tú quieras Los que te pida el corazón Abrázate a tus amigos Ser como yo Porque si tu amor Se duele Tus amigos están aquí Si tienes que beber Tus amigos están aquí Si no te encuentras bien Tus amigos están aquí Si tú sientes que El sentido vas a perder Tus amigos Sabrán qué hacer Tus amigos están aquí B.J. Nafi Olvídate de tu manta alante Y enróllate con la de alante Ahora mismo Fuera de esta sala No hay nada importante Quítate de tu manta alante Quítate los guantes Fuera de ese abrigo No te preocupes Estamos contigo Nunca digas frases demasiado Trascendentales P.J. Nafi 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 No te preocupes No te preocupes Quiero llamarte por teléfono M.J. Nafi Solo para oír tu voz, quiero sentirte cerca y lejos, que no me cuelguen, ni me digan adiós. Solo quiero ser feliz, poder abrazarme a ti, y sentirte respirar, de la mano pasear juntos, que al llamarme por teléfono, te puedo besar. Una chica que sabe amar, me llenas como unas venas, es pequeñita y me ha quedado una salvación, y ella solita me ha robado el corazón. Tengo una chica que sabe estar, ella me espera sin protestar, es que ella grita y solo aprueba la religión, pero esta chica me ha robado el corazón. Mirando al cielo cada noche, busco una estrella para ti. No tengas miedo esta noche, miras a estrella, que es para ti. Estoy solo otra vez, estoy solo otra vez, tengo mis ojos hinchados, de llorar y de beber, solo te ves. DJ Navi. Estoy solo otra vez, no quiero vomitar, quiero una ginebra más, algo que me haga olvidar, que estoy solo otra vez. Yo no puedo, mi vida está tan solo, ayúdame, ayúdame. Yo no puedo, mi vida está tan solo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Soy parte de una expedición, al desierto de San Jaramillo, solo llevo un polvorón y una bolsa con agua. Yo soy la oriente de Arabia, no tengo miedo de las trampas, no hay camellas que se me resistan. Soy primera plana en toda la revista. DJ Navi. Yo no sé, si estás muy en pedo, no vas a estar, solo sé que estás en nuestro bar. Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a intentar, no lo pienses más, visita nuestro bar. Los litros de cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas, como tanto fumito de piña, y echarle un poquito de ron. ¿Qué te pasa hasta el borracho? Estás en nuestro bar. Si tú te sigas mintiendo, no me puedes engañar, yo sé que me ponen los cuernos, DJ Navi. Pero el batería de siniestro brutal, vengas que no me entero, que me chupo el dedo, como yo te veo otra vez con él. Te vas a enterar, que eres el imbécil del sombrero, que he dicho que estás con él. ¡No! Los cantadores de cuero, su látigo y su revólver, ¡qué bien! ¡Nada, son! Ya te quiere la casa historia, vuelve el héroe para llevarse a mi novia. Dios mío, ¿qué te he hecho yo? ¡Nada, son! Nunca me he portado mal contigo, mira. ¡Nada, son! Dios mío, ¿qué te he hecho yo? ¡Nada, son! Que dejará por ahí, si da el templo maldito, y volverás a mí. ¡Rita la canta ahora! Era una noche de lluvia y viento, un serbio volvió de la central, dobló una esquina y en un momento, un par de nombres macarras quisieron robar. Guillén Navi Al pobre un serbio, le echaron al suelo, cuando de pronto, un grito accidente les paralizó. No es un serbio, no es posible, no es posible, no lo entiendo, no lo entiendo, es materialmente imposible. Su bolsita pequeña vida, se ha transformado en un bolso y su calva, ya no es calva, es una melena larga. Pequeño no sé ni cómo empezar, pero de esto tenemos que hablar. Guillén Navi Se trata de tu prima, se trata de tu prima y lo sabes ya, y esto tiene que acabar, porque no sé, si aguantaré. Yo quiero estar contigo, nena, y no aguanto a tu prima, te juro que no la aguanto más. Vamos al parque, si viene tu prima, se hace de noche, y no se va tu prima. Y es que esta niña, no la comprendo, cómo se puede ser tan plasta, hay que joderse, las cosas que hay que aguantar. Y es que esta niña, no se va tu prima. B.J. Navi No te quiero ver, prefiero quedarme en casa viendo el palcón creer Por eso no, no te quiero ver, prefiero quedarme en casa viendo el palcón creer Por eso no, no te quiero ver, prefiero quedarme en casa viendo el palcón creer Por eso no, no te quiero ver, prefiero quedarme en casa viendo el palcón creer, por eso no, no te quiero ver, prefiero quedarme en casa viendo el palcón creer. No te quiero. BJ Nafi